Mi amigo Mizateco, he hecho una parada express solo para mostrarles cuál es el trabajo de un banderillero cuando Fobiale está construyendo calles, ¿verdad? Así que quédense en el video, sean bienvenidos una vez más a un blog del Mizateco y ustedes van a ver cómo es trabajar de banderillero Así que quédense en este video Me está haciendo la llamada señores para que ustedes vean que ha detenido el tráfico De seguro viene tráfico de Sonsonate hacia La Libertad por eso él tiene parado el tráfico a menos que le diga la otra persona que puede dejar pasar el vehículo Esta es la vida de un banderillero, señor Banderillero, el Fobiale Bueno, señores Mizateco Ustedes pueden observar en el video que pues sí, es divertido trabajar a la manera como lo hace aquí el amigo y de igual forma pues ganándose la vida día a día para poder obtener para los frijoles por lo menos Dice que mantiene 10 mujeres y le está hablando a 3 y para allá que detienen el tráfico Prácticamente solo es la temporada de ahorita Viene desde Misata a traerle almuerzo a mi vieja Vaya Vaya Tu vieja Paloma Ahí está Vaya, está bien Qué huele a la voy a más malcriado, señores Mizateco Pero es la diversión de él Estar ahí Divirtiéndose Gracias, mi amor Gracias Bueno, y como pueden observar también hay 20 citas No solo detener el tráfico También hay negocitos, señores Para que usted pase y pueda almorzar de una sola vez Bueno, señores Mizateco Voy a almorzar con este camarada acá Vamos a hacer el almuerzo parando el tráfico y dándole pasada de una sola vez, ¿verdad? De Sonzonate vengo de hacer un mandado Bueno, señores Mizateco Vamos a almorzar con este camarada aquí que dice que le dio hambre de chucho de pancito pero ahí está para que medio se apacigüe las tripas Para mientras para mientras llega la cena Mientras te trae comida la mujer Buena onda Gracias a las personas que venden pancitos ahí y pues como ustedes pudieron observar de igual forma Miren, señores Pancito de pollo ya huele a navidad Y no ya adentramos en navidad En verdad En navidad estamos ahorita Bueno, vamos a almorzar aquí con el amigo pollo pan con pollo señores Bueno, señores Mizateco y de esta forma he almorzado con el culo que tenía de hace muchos años con el culo paloma y entonces en realidad pues yo la idea de mostrar este video es para que ustedes vean que en El Salvador la vida es perra también, ¿verdad? Hay diferentes ámbitos laborales donde se necesita mucho esfuerzo la vida mental, físico etcétera pero esto de estar dando dándole vía al tráfico que se detiene es complicado porque hay bastantes personas que de igual forma no vienen con la misma capacidad mental de poder esperar ¿verdad? ¿Ya te han salido loco? está bien hay quienes que me agarran a besos también me agarró puro besos no me dejaban de respirar no miras que ella me ahogaba ¿ella te ahogaba? ya me ahogaba y yo pidiendo a Dios que se fuera a la mierda y hasta el fin de santo se fue pero ya en las últimas yo quedé tirado en la calle patagueando en las últimas no miras pero otra compañera llegó ¿no te ha salido alguien enojado que porque lo detienes mucho tiempo? está bien eso sí eso pagó sí pero ¿qué les decís? para que tengan pacientes pero se salen enojados porque son culos yo les dije mira voy a sacar la guarifalda mira si la tenés es peligrosa mira peligrosísima mojosa pero peligrosa y con esto peligroso es un rayo me muero yo cuando está lloviendo y truena aquí la meto y de veras y cuando llueve ¿cómo haces para cubrirte? ¿dónde te metes? a la pura verga si ahí estás a casa de dos plantas esas de dos plantas que tenés ahí ahí te metes pues señores para que vean que el trabajo es bien complicado ¿verdad? pero cuando uno estaba de alta dijiste que había ido a lustrar los zapatos los maitres los bañabas me puedo subir en ese palo coco me hace un metín y no pasa nada bueno señores vine a hacerle por lo menos compañía al amigo un ratito que puta es el amigo al hombre vaya al hombre a el mujer ahí estamos dale bueno señores mis atentos para que ustedes vean que el trabajo de ser banderillero no es fácil es complicado y a la misma vez tedioso porque hay que tratar con diferentes personas que tal vez traen el temperamento de enojados a pues impacientes nunca ha pasado uno pelado así que te asuste pero yo no los cogo siempre que falta la motocicata esa va tener el corvo para ponerlos para ponerlos a pensar vaya buena dicha bueno señores mis atentos si ustedes llegaron hasta el final de este video pues espero que cuando ustedes pasen por acá o donde vean acá al amigo y lo reconozcan pues le puedan brindar aunque sea un supancito una susoda ahora que pancito es gracioso unos 20 pesos bueno si está en la capacidad del bolsillo de las personas darle dinerito pues está bien recuerden que la vida está muy complicada señores estoy viendo que te la pasas bien verdad solo la música te falta que pongas aquí tengo música y que le hiciste si esa música la mandado como el disco la andan paseando por otro punto mañana la voy a estar el domingo la voy a estar aquí a ver una dicha que tenga interés de venir así el domingo en la mañana pues se puede acercar aquí puede venir si es posible sin calzón para que no tenga trabajo bueno señores y con esta imagen termino el video espero que ustedes sepan apreciar un video sencillo un video que quizás para muchos no tiene mucho interés pero a la misma vez mostrarles como se gana la vida en el salvador este man y disculpenlo por las malas palabras así es de jodar y a él todo el tiempo ha sido así gracias por llegar nuevamente hasta el final del video gracias mil gracias y si no se ha suscrito espero que se suscriba y comente porque es necesario también que usted comparta mi contenido para yo seguirme motivando más así que nos vemos hasta la próxima chau